Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos con Fate Hollow Ataraxia en el vídeo número 72, creo recordar, 71-72, estábamos viendo otra vez parte de los recuerdos de Raider, la verdad es que me gusta, estamos profundizando mucho en este personaje, yo diría que de todo Fate Hollow Ataraxia es el personaje en el que más estamos profundizando, mola. En fin, estábamos viendo, pues eso, los recuerdos de cuando Raider estaba en la isla junto con sus hermanas. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord y todas esas cosillas a las cuales estáis invitados a uniros para charlar conmigo, otros usuarios, participar en directos y bueno, todo ese tinglado. En fin, vamos al lío. El propósito de tus ojos místicos es advertir a las personas. Nunca se deben usar para sembrar terror. Sin embargo, ellas, que no habían hecho nada más que regañar a la princesa hasta entonces con el tiempo, llegaron a temerle también, deja de beber eso, uy, ¿por qué tantas equis? Estás empezando a asustar a Euryale. Sin importar cuán infame o aterradora se volviera, los humanos seguían acercándose con una ferocidad ilimitada. Las hermanas continuaron regañando a la princesa. La princesa se sentía demasiado avergonzada para mostrar su desfigurado ser y dejó a las hermanas que una vez tanto amó. Al final, estaba sola de nuevo. Triste y sola, hambrienta de nuevos sacrificios. Pensando en ello, Illa y sus hermanas fueron de hecho los primeros sacrificios. Dañada en rojo se ría a carcajadas. Uy, qué siniestro. Balanceando sus dagas con deleite. Claro, es que, a ver, estábamos viendo el pasado, pero se estaba enfrentando Ryder a la chica misteriosa de pelo blanco, que estaba haciendo una patrulla por la calle y se está enfrentando a los monstruos esos que parecen hombres lobos. Riendo con desprecio, los pisotea debajo de ella. Sin descanso ni respiro, continúa corriendo como si huyera de algo. Ella se siente mareada con cada uno que aplasta. Mareada de disgusto, mareada de emoción. En poco tiempo su fascinación se intensifica en una pasión salvaje. Antes de darse cuenta, estaba descuartizando a los monstruos en un frenesí. Pero odiaba pensar en sus acciones, así que no podía evitar dejar que sus instintos primarios tomaran el control y disfrutar la cacería. La noche continúa, la matanza continúa. No hay nadie vivo en esta ciudad de noche, solo los monstruos rondando al alrededor. Y entonces ella se rompió. Mientras más mataba, más pesado se hacía su cuerpo. Mientras más aplastaba, más olvidaba sus propias palabras. En una palabra, ella está rota. Sin querer, baja la mirada. Su cuerpo está desfigurado, justo como aquella vez. Ella contiene sus chillidos. Su cabeza hirviéndose enfría a una velocidad imposible. Ah, por supuesto que sucedió esto. No hay tiempo para lamentaciones o burla. En esa breve apertura, ella fue apuñalada sin piedad. Los monstruos rodean a la bestia herida. Los restos de su humanidad están al borde de la muerte. Atravesada por múltiples garras, no quedó nada de su cuerpo debajo de su pecho. Cortada en finas piezas. Lo que queda del ennegrecido monstruo, mujer, solo podría durar unos pocos minutos más. Nadie mía, están matando a Raider, ¿eh? Con la respiración entrecortada, ella mira sus palmas ensangrentadas. Un profundo rojo carmesí. Ella voltea sus garras. Apenas se asemejan a las manos humanas y las esgrime contra los monstruos que se reúnen alrededor. Este cadáver aún puede luchar. En silencio, las criaturas observan a sus hermanos recién fallecidos. Incluso respirar es difícil. Aunque estaba muriendo, su cuerpo se seguía transformando. Seguramente no se detendría aún si ella moría. Después de que lo que quedaba de la mujer dejara de respirar, ella desaparecería y renacería como un monstruo antihéroe sin rastros en su forma original. Yo ya... Ella murmura. Al encontrarse aún capaz de pronunciar palabras humanas, siente una sensación deplorable de ahí irritación. Ya sabía que... Vagamente mira sus manos deformes. Ella lo había sabido todo el tiempo. Ella ya se lo había confesado a él. Que ella no era lo que parecía ser. Que su verdadera naturaleza era la de un horrible monstruo. Ella estaba destinada a la ruina. Desde el momento que consumió... No sé qué humana que es carne humana, imagino. No sé por qué aparece en X. Su fin había sido determinado. Día tras día ella creció. Primero colapsó su cuerpo, luego su corazón. Y finalmente su propio ser decayó. Y todo lo que ella siempre quiso fue volverse más fuerte para proteger a sus hermanas. Pero al final incluso sus hermanas se volvieron intrusos molestos en su guarida. El final de ese capítulo era desconocido para ella. En ese momento ella no tenía ni ojos, ni nariz, ni boca. Se había convertido en un mundo que solo aplastaba a su presa. No, desde el principio todo esto había sido la violencia cometida por el monstruo. No tenía nada que ver con su ser antes de que cambiara. Así que no debería ser doloroso, pero... Sí, así debería ser. Con solo pensarlo sintió un repentino impulso de arrancarse los ojos. ¡Qué hermana tan tonta fui! Se están mezclando los recuerdos. Al final entonces Medusa mató a sus hermanas. Nuevos sacrificios aparecen ante ella por su propia voluntad. Las hermanas aún con piernas temblorosas juntan sus manos y miran al monstruo completamente desfigurado. No, qué hermanas tan tontas fuimos. No te pedí que nos protegieras. Parecía que te divertías tanto. Solo pensé que debías disfrutarlo mientras durara... Dijo la hermana mayor. Esteno, con una voz apacible, cariñosamente como siempre le sonrió al monstruo. Habla por ti misma. Esteno se desesperó y se rindió demasiado pronto, pero yo tenía la intención de proteger mi castidad para siempre. Se quejó la segunda hermana, Iuríale. Ellas maldicen e insultan a su monstruosa hermana, pero por ratos ven a la bestia con verdadera tristeza. Es maravilloso. Bueno, ya estarás feliz, o no, Iuríale. ¿Logramos permanecer puras hasta el final? Esteno aprieta las manos de su hermana, sus propias manos con fuerza, buscando consuelo en su miedo, sin abandonar jamás lo que ellas apreciaban. Sí, estaba en contra al principio, pero esta chica habría parecido tan tonta si no lo hacíamos. Supongo que debe haber algún significado en ello. Pero, los sacrificios piensan esto por su cuenta, ellas que odiaban a los humanos y su hermana menor que nunca albergó ninguna mala voluntad hacia los hombres, ahora estaba en ese estado. Las dos hermanas eran amadas por los hombres y estaban destinadas a ser violadas por ellos, día tras día. La mayor lo aceptó como destino mientras que la menor lo despreció, pero ambas se habían rendido. Sin embargo, la hermana menor las protegió hasta el final. Tú nos protegiste, pero la medusa que nos protegió ya no está aquí. Así que, nosotras, a quienes protegió, deberíamos desaparecer también. Lo que se perdió nunca volverá. Esteno, soñando que las tres vivirían para siempre en la lejana isla, cierra sus ojos y alza su cabeza. ¡Ah! ¡Ya está frente a mí! Pues bien, adiós, mi querida medusa. Ya que es el fin, no puedo evitarlo, pero, ¿sabes? Nosotras fuimos las únicas que te amamos. Los días que se fueron, nunca volverán. Euryale, creyendo que algún día las tres escaparían del templo en ruinas y volverían a casa, sonríe como de costumbre y alza su cabeza. ¡Detente! 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 Incontables serpientes consumieron ambos sacrificios, sin alegría, sin tristeza. Como si aplastara hormigas, el monstruo pulverizó a las hermanas. De esta forma, las chicas inmortales, las hermanas, que fueron hermosas hasta el fin, mientras seguían vivas, fueron absorbidas por el monstruo. Consumidas sin dejar rastro, se convirtieron en la carne y sangre del monstruo y siguieron prosperando. Así, se convirtieron en las tres hermanas górgonas. Desterradas a la isla sin forma, así es como las tres diosas llegaron a ser los monstruos de pesadillas y leyendas. ¿Qué era lo que amaba? ¿Qué era lo que quería? Tenía tan pocas cosas que eran preciosas para ella, que juró protegerla sin importar qué y sin embargo... Ahora que se dirigía a su muerte, mientras se transformaba, ni siquiera podía recordarlo. Ella no podía detener la transformación. A este paso se volvería un monstruo y desaparecería. Todo se acabaría con eso. Desde ahora sería invocada como un monstruo, no para proteger humanos, sino para aniquilarlos. Ella no podía detener la transformación. No hay nada que hacer, nada de qué preocuparse. El enjambre de criaturas es como una multitud durante un festival. Ellos se deleitaron con desprecio ante el nacimiento de un nuevo monstruo. Su conciencia decae. Ella tiene la sensación de que aún queda algo por hacer, sin embargo, parece que no logra reconocer lo que es. Mientras su vida llega a su fin, tranquilamente cierra sus ojos. ¿Quién? Ella nota una presencia desconocida observándola. ¿Qué es esa figura? ¿De quién es? ¿Eh? ¿Puedes verme? Hostia, qué cosa más rara, ¿no? Ya veo, te has convertido en un monstruo también. ¿Es Angra Manju? No tengo ni idea, ¿eh? Aunque siente que nunca antes había oído su voz, la risa suena demasiado familiar. Una boca sonriente y unos ojos burlones. Si es Angra Manju no me lo digáis, tampoco quiero que me spoileéis. Le irritan muchísimo. Su corazón sádico comienza a latir de nuevo. Si su cuerpo estuviera entero, hubiera saltado hacia adelante y le habría arrancado la cabeza de inmediato. Ah, no, creo. Bueno, no. No eres algo tan definido. ¿Eres consciente de lo que eres? ¿Consciente? Ella no estaba preparada para esto, pero lo aceptó como cierto. El puesto de este espíritu heroico ya no sería el de Medusa, sino el de la monstruosa Górgona. Ya veo muy astuto de tu parte, pero parece que aún no sabes lo que significa ser un monstruo. ¿Entiendes? Un monstruo no ataca humanos para vivir. Vive para atacar humanos. Un mecanismo de masacre que es claramente una antítesis de la sociedad humana. Su simple presencia es una toxina maligna. Eso es lo que es un monstruo. Ahora, ¿aún puedes llamarte así a ti misma? Ahora lo sabe. En adelante, ella personificará ese concepto una y otra vez. ¿Por qué ahora, desde el principio, yo he...? Desde el principio, ella ha sido un monstruo. Un monstruo camuflado con el intelecto y apariencia de un humano. Si algún día se convirtiera en esa clase de monstruo, entonces su verdadera naturaleza debería ser igual. Es por eso que ya no importa. Recurriendo la ciudad de noche en busca de sangre, ella se entregó a la masacre sin darse cuenta. Tal monstruo se despojaría de su piel para revelar sus verdaderos colores algún día. Justo así. Y sin embargo, Jesús se ríe. Una risa sincera. Un desprecio sincero. Como si se burlara a la mujer que a cada minuto se convertía en un hombre, en un horrible monstruo. Como dije, no es lo mismo. Mira, un monstruo no es algo que asesina por instinto. Es algo que asesina con una razón incomparable. Explotando plenamente su abrumadora superioridad sobre los humanos, masacrando sin duda o arrepentimiento y en su lugar se retuerce de éxtasis extremo durante el acto. Ahora, eso es un monstruo. Alguien que casualmente comenzó a matar personas es algo diferente. Tú eres algún asesino a medias, que no es ni uno ni otro. Mientras tanto, ¿aún tienes tiempo para elegir en cuánto te convertirás? Si ni su intelecto solo quiere caer al abismo y ya, pero se aferra obstinadamente al borde del acantilado. Con vergüenza, ella se aferra a la tierra, ¿aún deseando tierra firme? ¿Qué quieres decir? No lo entiendes. Una mitad tuya anhela sangre y la otra mitad se preocupa por las personas. Ambos lados son quien eres. No puedes negar ninguno de ellos. No es que algunos deseos sean inherentemente superiores a otros. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más valioso? Eso cambia dependiendo de la ocasión. La verdadera pregunta es... ¿Aún lo tienes? ¿Tengo qué? Un mínimo rastro de fuerza regresa a sus brazos. Ella invoca todas sus reservas desesperadamente. Esto no es suficiente para sacarla del abismo. Sin importar cuánto luche, a este paso solo desaparecerá. Riendo, eso baja la mirada hacia ella. Entonces te pregunto, Servant Rider... ¿En tu corazón... ¿Queda algún fragmento de tus deseos? No tengo ningún deseo. Pero... ¿Hay algo que anhelé, sinceramente? Regresa a donde perteneces, monstruo. Es cierto, incluso si ahora todavía era medusa no podía evitar convertirse en una górgona pronto. Desde el principio nunca hubo forma de salvarse a sí misma. Así que ella no tiene ningún deseo. No importa qué tan felices fueron los días pasados. Si todo fuera devorado, al final no quedaría nada en sus manos. Sin embargo, incluso alguien como ella aún podía salvar a alguien. Un Servant es invocado por un máster que posee una naturaleza similar. Esto se aplica aún más si el catalizador para la invocación es débil. Porque su máster tenía el mismo destino que ella. Ella fue invocada por esa chica. Una chica destinada a convertirse en un monstruo. Las víctimas que se volvieron agresores formaron un contrato en este mundo como compañeros monstruos. Es porque no quería que ella terminara de la misma forma. Aunque no podía cambiar lo que era, podía proteger a la chica que cargaba el mismo destino que ella. Su felicidad sin cumplir. Su pecado sin redimir. Cuán profundamente amaba a esa pequeña y tonta chica que siempre se esforzaba por mostrar un rostro firme. ¿Eh? Ella mira fijamente sus manos, aturdida. Su transformación se detuvo y se desvanece volviendo a su forma humana. ¿Por qué? Porque no eres un monstruo. ¡Qué vergonzoso! Ya que tenías el deseo de ayudar a alguien, apenas lograste convertirte en un espíritu heroico, un ser humano. Ella podía oír una voz en algún lugar. El que habló estaba cerca, pero no se veía. Oh, bien, está arreglado entonces. Tu angustia te seguirá por la eternidad, pero mientras tengas ese deseo, no te convertirás en un monstruo. Al igual que esa angustia, no serás capaz de venir a este lado tampoco. La presencia se desvanece. La sombra demasiado familiar sacude a su mano y desaparece. Espera, ¿tú eres? Tosiendo sangre, ella llama a la figura. ¡Qué persistente eres, mujer serpiente! Tienes una vitalidad impresionante, pero solo muere tranquilamente esta vez. Y cuando despiertes, asegúrate de disculparte con tu máster. Mira, ¿entiendes lo que estoy diciendo? El máster y el Servant deben llevarse bien. Riéndose, eso finalmente desaparece. Al final, ella... Ella pensó haber visto a un joven que conocía muy bien. Sí, ya estoy casi convencido al 100% de que era es Angra Mainju, ¿eh? Ah, es cierto. Ella suspira profundamente. Baja sus brazos como si se apoyara en algo. En verdad, siempre soy tan tonta. Y esta vez, sus ojos finalmente se cierran. Aliviada de haber recuperado su deseo en vez de solo morir, ella murmuró. Estaré pronto en casa. Así que, espérame, Sakura. Haciendo una promesa que no podía mantener la hermosa figura desaparece de la Tierra. ¡Wow! ¡Waltpapers! ¡Dos wallpapers! Un evento ha sido añadido a Eclipse. El otro lado de Kibisis ahora está disponible. ¡Wow! ¡Vamos a ver un eclipse, señores! Bueno, a ver. Guardar y título. Luego regresamos a este punto. El eclipse de momento no lo vamos... No, claro, cancelar. No lo vamos a ver de momento porque... Porque... Se nos cancelaría lo que hemos estado viendo. A ver... ¡Wow! ¡Chavales! ¡Qué pedazo de imagen! Esta medusa está muy bien dibujada, me parece a mí. Que se nos han desbloqueado dos wallpapers. A ver cuál es el segundo. Por aquí nada. Este, ¿no? ¡Anda la leche! Pues no sé yo cuál de los dos me gusta más, ¿eh? A ver, los dos tienen... A ver, los dos tienen... Vamos... Tienen cierto erotismo. Hay que reconocerlo. En fin, vamos a continuar. Y luego veremos el eclipse. A ver... Estábamos en el segundo día. Octubre, por la mañana. Vamos a ver si hay algo interesante en las calles. Parece que no. Vamos a pasar a la tarde. Me da a mí que no hay nada tampoco por aquí. Por la noche. Bueno, ahora no nos queda más que estar así trasteando un poquito. A ver si encontramos algo interesante. Nada. Otra vez con Rin. Que lo de Rin... Y ya sabemos que si damos a la opción de pedirle un consejo... Se nos salta a la quinta fase y nos saltaríamos un montonazo de eventos. Así que nada, sigamos mirando. Por aquí no hay nada. Hostia, me he pasado la tarde sin mirar las calles. Joder, qué cagada. Por aquí tampoco. Nada, por aquí. Sigue siendo lo mismo. Me imagino que seguimos teniendo las mismas opciones con Tosaka. Ir a echar un vistazo. Vale, aquí ya tenemos algo nuevo. La sala de estar en el cuarto día. En la residencia de Milla. Vale, esto está bien. Voy a mirar un momentito en la guía. A ver si me sitúo en qué puede ser esto. A ver... Sí, bueno. Creo que ya sé en qué momento puede que estemos. Pues nada, vamos a verlo. Acabamos de terminar nuestro almuerzo, mientras me relajo con una taza de té. Por cierto, sucedió algo interesante mientras no estuve. De repente surge una pregunta. No realmente. Espera, la carta de Sakura no decía nada al respecto. Todo lo que escribió fue lo que le dictaste este de Milla-kun y muy detalladamente. Ella escribió, todos están bien aquí, pero eso tenía que ser su forma de endulzar todo. Ya veo, sin importar lo que en verdad suceda, Sakura no querría preocupar a Tosaka y esa consideración entró en su carta. Parece que Tosaka sabe eso también. Escuché que Sakura no se estaba sintiendo bien, pero no había nada de eso en la carta. Así que estuve pensando en ello. Ah, ya veo. Sakura cogió un ligero resfriado, pero todos los demás estuvieron bien. Y nunca había Fujiné con la nariz tan congestionada. Eso me trae a la mente el dicho de que los idiotas no se resfrían, pero en vez de eso es más como si la disciplina a la que se somete cada día estuviera en un nivel completamente diferente. Entonces, parece que quieres oír si Saber o Ryder se estuvieron sintiendo mal, entiendo. Saber está bien. En realidad, está tan sana y fuerte como un caballo sobre el alimentado. ¿Y ella y Sakura tienen apetitos acorde a la temporada? Las dos comen tanto que me pregunto si se están preparando para hibernar durante el invierno. Como la persona que tiene que preparar la comida para ellos, es bastante inquietante. Bueno, incluso soy forzado a tener momentos en los que me preocupa cuánto arroz debo cocinar. No importa cuántos elementos de tipo dragón tenga Saber, no creo que se retira su guarida a hibernar durante el invierno. ¿De tipo dragón? Ella usó un término que nunca había oído antes y trajo una expresión de desconcierto a mi rostro. ¿Eh, Emilia-kun, no lo sabías? Uno de los elementos más importantes de Saber es el más alto de los tipos ilusorios, el tipo dragón. No, eso lo sabía. Saber es similar a un dragón en cierto modo, ¿verdad? En realidad, se podría decir que es la única cosa que sé. Hmm, Emilia-kun, cuando escuchas la palabra dragón, ¿qué te viene a la mente? ¿Eh? De todas las criaturas de fantasía, el dragón es sin duda el que está en la cima, o eso he oído. Una cosa segura, no es algo contra lo que un humano pueda luchar, el rey de todos los animales. Los dragones tienen ojos como los de un lagarto, bigotes y colmillos. Pueden respirar fuego y volar y asigen sacrificios de jóvenes doncellas, ese tipo de cosas. Sería muy divertido si Saber fuera realmente así. No puedo negar eso. Ciertamente, puedo imaginar a Saber escupiendo llamas cada vez que Fujinei intenta robar sus bocadillos de la tarde. Así que aún hacen eso, ya veo. Debería hacer un análisis elemental de Fujimura-sensei alguna vez. No me sorprendería si fueran parteada. Si ella en verdad hace eso, no creo ser tan valiente como para ver los resultados. Volviendo al tema principal. Oh, y los dragones también acumulan oro y objetos brillantes. La historia de los múltiples tesoros en las guaridas de los dragones es lo que los llevó a ser clasificados como ilusorios. ¿Pero recuerdas así ver ahorrando algo alguna vez? No estoy seguro. Parece que le agrada la salud personal y la economización del hogar, así que siento que podría caer en su línea de interés. Pero aun si ella tiene eso en su disposición, dudo que en verdad se moleste en comenzar a ahorrar. Además de eso, vivir mil años en el mar, mil años en las montañas, nadar en el río Jan-Fi para saltar hasta la puerta del dragón. ¿Un dragón extraño en las nubes de vapor? ¿Es un dragón oriental esta vez? Un rey de las bestias y dios de las bestias, ¿no es lo mismo, cierto? Otras leyendas de dragones... déjame pensar. Saber tiene cinco garras, siendo un rey y todo. Hmm, estaba a punto de decir eso. Las cinco garras de dragón fueron el símbolo del emperador en muchas dinastías chinas después de todo. ¿Qué más? Oh sí. Esta también tiene que ver con la versión oriental. Se dice que cada dragón tiene una escama Hekirin especial. Siempre hay una sola escama creciendo al revés en el cuerpo del dragón. La leyenda dice que si llegas a tocarla, no importa que tan amable pueda ser el dragón, se perderá Adela en la ira. Oh vaya, ¿piensas que si Iber tiene uno de esos también? Estoy decepcionado por su extremadamente rápida respuesta. Sosteniendo la taza de té en mis manos, continúo mirando a Tosaka. Bien de lo bien que le fue respecto a todas las cualidades positivas, no hay forma de que se librara de heredar algo como un Hekirin. No es algo como un talón de Aquiles, más bien restaura algo del sentido de equilibrio, ¿o no? Un talón de Aquiles es una debilidad, ¿cierto? No importa cómo lo veas, un Hekirin es más como una falla o una clase de defecto. Falla, debilidad y defecto, todo es lo mismo. Lo que estoy diciendo no es sobre el balance individual de Seiber, sino sobre el equilibrio general de la naturaleza. Si se permite la existencia de un ser que es impecable y eternamente invencible, el ciclo se detendría. Un ser más fuerte que cualquier otro seguramente tendrá un defecto que es peor que el de todos los demás. Entiendo. Veamos, por ejemplo, alguien que puede dominar casi todo, pero que tropieza es en el último obstáculo causando un gran desastre. Perdonad, me he trabado ahí. Ey, ¿por qué te quedas callado de repente? ¿Tienes algo que decir? No, no realmente, solo estaba pensando que hiciste un gran trabajo analizando todo. Dejando eso de lado, un Hekirin, ¿eh? En verdad, ¿Siber tiene uno? Sí lo tiene y llego a rozarlo en público. Le ha dado con la alcachofa. ¿Eso es lo que pasaría? ¿De alguna forma parece un poco divertido? ¿Qué sucede, Miyakun? ¿Soñando despierto? ¿Qué? ¿Algo interesante crece por tu mente? ¿Eh? Ah, no, no realmente, no es nada. Disimulo bebiendo un poco de té. Esto es malo, realmente malo. He sido corrompido por la maldad de Tozaka, buscando formas de molestar y burlarme de Saber. ¿En qué estaba pensando? ¿Estás actuando de forma extraña hoy? ¿De qué estás hablando? Nada, solo mi observación personal, así que no necesitas preocuparte ni un poco por eso, ¿bien? Te apoyaré detrás de escena y solo te daré un pequeño empujón. Entonces, ¿qué es todo esto? Ni idea, Tozaka finge ignorancia mientras se levanta. Bien, entonces, si me disculpas. En verdad no es asunto mío, pero tengo algo de simpatía por ti, Miyakun. Eres un máster, por lo tanto debes manejar a tu serba adecuadamente. Si te encuentras con algo que podría tener problemas, entonces tienes que comprobarlo, sin importar lo desagradable que pueda ser. Nos vemos, Tozaka desaparece en el pasillo con brincos en sus pasos. El deber de un máster, ¿cierto? Solo tenía un poco de curiosidad por este asunto del Hekirin, pero ella tiene razón, tal vez debería investigar esto un poco más a fondo. Seguro que se nos desbloquea un evento. Ah no, mira, directamente vamos a ver a Saber. Shiro, ¿te diriges de vuelta a tu habitación? ¿Eh? ¿Saber? Bueno, pues nada, justamente como vamos a cambiar aquí ya de escenario, ¿no? Vamos a empezar a hablar con Saber, a comenzar un diálogo, pues lo vamos a dejar, que llevamos ya pues 30 minutitos. Así que nada, para el próximo vídeo pues terminaremos de acabar el día 4. Y supongo, me imagino, que nos dará tiempo a empezar a ver, o quizás ver entero, el eclipse que se ha desbloqueado, que no tengo ni idea de cuál es. En fin, sea como sea, si habéis visto hasta aquí ya sabéis, darle like, suscribiros, con un comentario nunca está de más. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!